Bien. Vamos a hablar aquí un poquito de Dayana. Dayana, ella resulta de que se aburre de cómo están las cosas en su cuarto. Ella se aburre y quiere hacer limpieza o quiere cambiar de posición los muebles. Resulta que Dayana tiene un ropero de 2.5 metros, arriba de la puerta. Entonces, viene Dayana y ella necesita mover ese ropero. Entonces, hagamos de cuenta que Dayana tiene ese ropero en esta pared y ella lo quiere cambiar a la de este lado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dayana? Venir, colocarse atrás del ropero, aplicar una fuerza para que ese ropero se desplace hacia el lugar donde ella quiere que llegue. ¿Qué siente Dayana después de haber empujado ese ropero? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué siente ella? Cansancio. ¿Cómo, cómo? Cansancio. Cansancio. Correcto. Correcto. ¿Por qué se cansa Dayana? Porque tuvo que hacer un movimiento. Cansancio. Porque tuvo que hacer un movimiento. Muy bien. Ella tuvo que hacer un trabajo. ¿Ok? Ella hizo un trabajo. El trabajo que ella hizo fue aplicar la fuerza para que ese ropero se moviera. Entonces, ¿por qué se cansa de ella? Pues porque gastó de su energía. ¿Verdad? Entonces, a este tema nosotros le vamos a llamar trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es la cantidad de energía que se necesita para aplicar una fuerza. ¿Ok? Entonces, iniciemos con el trabajo. Obviamente, estamos hablando de trabajo en respecto a la física. El trabajo se va a denotar con la letra W. Profe, pero el peso también se denota con la letra W. ¿Ok? Sí, es cierto. Pero el peso se denota con una W minúscula y el trabajo se denota con una W mayúscula. Otra diferencia que podemos hacer ahí es de que el peso es un vector. Es un vector que apunta hacia abajo. Es decir, que el peso es una W con una fechita en sí. En cambio, el trabajo no es un vector. El trabajo es un escalar. Es decir, es un numerito, nada más. ¿Ok? Entonces, eso solo lo meto. Trabajo, peso. Muy diferente. Muy bien. Entonces, coloquemos ahí, ¿verdad? Es la cantidad de energía necesaria. Coloquen ahí, por favor, para que tengan ahí la definición. Es la cantidad de energía necesaria para aplicar una fuerza. ¿Ok? Para aplicar una fuerza. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Van conmigo? Muy bien. Hagamos la simulación ahí de Dayana. Vamos a seguir tomando el ejemplo de Dayana. Dayana que la cometa, ¿ok? Entonces, viene Dayana y ella está aplicando calor y la índice está la intrinsición. Ok. Después de cierto tiempo, ustedes van a observar que este ropero ya se va a encontrar en esta parte. Este ropero, una caja, una caja, una caja. Entonces, ok. Entonces, ese ropero tuvo un pequeño desplazamiento. Ok. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Entonces, ahí a nadie nos aplicó la fuerza y movió ese ropero un cierto desplazamiento. Pero a ese desplazamiento nosotros le podemos llamar distancia. ¿Qué llamemos distancia? Distancia. Y obviamente, un desplazamiento, ustedes saben muy bien que es un vector. Ok. Entonces, tengo distancia y tengo fuerza. Entonces, la fórmula que me modena el trabajo es igual a la magnitud. del vector de la fuerza por la magnitud del vector de la distancia. Ok. Entonces, esta de acá sería nuestra primera ecuación para el trabajo. Ok. El trabajo, entonces, es la multiplicación de la fuerza por la distancia. ¿Se entendió? Hasta el momento, ¿vamos bien? Ok. Ahora veamos otro caso. Ahora viene, por ejemplo, ahí, Estuardo. ¿No? Pero resulta de que para que él pueda mover algo tan pesado, entonces él se tiene que, por ejemplo, agachar, ¿va? Y él tiene que hacer la fuerza hacia arriba, ¿ok? Entonces, hagamos de cuenta que Catalán hace la fuerza hacia arriba, no la hace horizontal. Ah, bueno. Entonces, Catalán va a tener un ángulo, ¿sí o no? Está aplicando la fuerza a un cierto ángulo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya la fuerza no está aplicada así en la misma dirección? Bien. Cuando ya hay un ángulo existente, entonces ya la fuerza no está aplicada. Entonces sería, en general, ¿sí? Esto sirve para todo. Esto es igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, si no nos recordamos de esto, recordémonos simplemente de esto, y eso nos va a dar todo. ¿Ok? Esto nos va a dar todo. El trabajo no es algo tan complicado. Entonces tenemos que ver el ángulo, ¿verdad? De la fuerza. Muy bien. ¿Qué tiene que ver la diferencia entre esta? Veamos. ¿Hacia dónde va el desplazamiento? ¿Ok? Voy a hacer el vector con mi marcador rojo. Desplazamiento va en esta dirección. Es decir, que el vector va así. ¿Ok? Y la fuerza la voy a modelar con el marcador negro. La fuerza también está dirigida en esa dirección. Entonces, el desplazamiento y la fuerza van en la misma dirección. Por lo tanto, ¿qué ángulo hay entre ellos dos, chicos? ¿Hay ángulo aquí? ¿Cuál es el ángulo ahí? 180. No, aquí. 180 es así. ¿Cero? Sí, ajá. Exactamente. Exactamente. Entre ellos no hay ningún ángulo. Por lo tanto, si yo quisiera utilizar esta formulita para este caso, entonces tengo que colocar aquí en el ángulo. ¿Qué vamos a poner? Cero, ¿ah? Porque no hay ángulo entre ellos. Entonces sería fuerza por distancia por el coseno de cero. Y ustedes, como cuarto bachillerato, deberían de saber que el coseno de cero, eso es uno. ¿Ok? Por lo tanto, fuerza por desplazamiento por uno. ¿A qué llegamos? A la ecuación de la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Miren qué bonito. ¿Y qué sucede si ahora el caso de 180 grados, que me dijo un compañero y no siempre me daño? Bueno, supongamos ahora que el desplazamiento fue así. Pero la fuerza está contraria. ¿Qué ángulo hay ahí, chicos? ¿Qué ángulo hay ahí, chicos? 180. ¿Ok? Y coseno de 180 es menos uno. Por lo tanto, sería menos fuerza por desplazamiento. Por eso les digo que de manera general, esta ecuacióncita les va a ayudar para cualquier caso. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Ok. Cualquier pregunta, pues me interrumpen. ¿Verdad? No tengan fe. Vamos ahí a ver cómo funcionamos ahí las dos. Ok. ¿Qué unidades tiene el trabajo? Bueno, pues hoy le vamos a dar la bienvenida a una nueva unidad que ustedes ahorita la van a conocer. Ok. El trabajo. El trabajo es igual. Ahora es unidades. Unidades. ¿En qué unidades tiene que estar la fuerza? Obviamente hablando del sistema internacional. ¿En qué unidades está la fuerza? Chicos. ¿Qué unidades tiene la fuerza? Newtons. Muy bien. Newtons. Ok. Y dice que se va a multiplicar con el desplazamiento. ¿Qué unidades tiene el desplazamiento en el sistema internacional? Metros. ¿Verdad? Entonces, a la unificación de los newtons por los metros, nos va a dar una nueva unidad que nosotros vamos a conocer como yul. Julios, en español. Julios. En inglés, yul. Y esto, pues, no simplemente tenemos que colocarle yul al final, sino que, con que ustedes tengan la fuerza. Ya sabremos que estamos hablando de los yul. Ok. Entonces, las unidades que tiene el trabajo es el... ¿Preguntas? ¿No? Ok. Muy bien. Pero nosotros en las aplicaciones de Newtons observamos que un objeto no simplemente tiene una fuerza. ¿Verdad? No solamente está con una fuerza ahí. Tenemos la normal, tenemos el peso, tenemos la fricción y tenemos las fuerzas que se estén aplicando. Quiere decir que el trabajo no siempre se va a tratar de una sola fuerza. Entonces, si yo quisiera conocer el trabajo total, entonces yo voy a necesitar de un trabajo total. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues, es la suma de todos los trabajos que hagan la fuerza. Si tengo una fuerza, entonces simplemente el trabajo de una fuerza. Si tengo dos fuerzas, entonces es más de la suma de las dos fuerzas, de los trabajos de las dos fuerzas. Si tuviera tres, entonces voy a sumar tres trabajos hasta N fuerzas. ¿Verdad? Si tengo ocho fuerzas, a las ocho tengo que calcularles el trabajo y sumar el trabajo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Muy bien. Por último, veamos las características y nos vamos a hacer un ejemplo. Ok. Característica. Primera característica. La unidad. La unidad del trabajo. Son los julios. y otro. ¿Ok? La segunda característica. Es su. Estadar. Su. Estadar. Tercera característica. Trabajo. El trabajo. Puede ser. Positivo. Puede ser cero. O incluso puede ser negativo. ¿Ok? Espero que ya no nos perdamos con esa nomenclatura. ¿Verdad? Trabajo mayor a cero es positivo. Trabajo igual a cero. Cero. Trabajo menor que cero. Ya sabemos que son números negativos. Ya no tenemos que perder el número. Cuarta característica. Importantísimo. Aquí, con esta característica, ustedes deciden si perden tiempo en el examen o si me responden por teoría. ¿Ok? Entonces, la teoría me dice que las fuerzas, ¿Ok? Las fuerzas perpendiculares. Las fuerzas perpendiculares. Las fuerzas perpendiculares. Las fuerzas perpendiculares. Al desplazamiento. Al desplazamiento o a la distancia, ¿verdad? Quieren los dos. Desplazamiento. No hacen trabajo. Ahí está. No hacen trabajo. ¿Ok? Solo para que me comprendan. No lo vayan a dibujar. No siquiera el dibujo. No pueden ustedes. Rapidito. Tengo la cajita. Y hay una fuerza aquí, que es la normal. ¿Ok? Y la cajita de desplazamiento es aquí. ¿Ok? Si ustedes observan, la normal es una fuerza. Y el desplazamiento va en este sentido. O sea, aquí tenemos un desplazamiento. ¿Qué ángulo forman entre ellos dos? 90, ¿verdad? Coseno de 90 es cero. Por lo tanto, fuerza por desplazamiento por cero. Eso es cero. ¿Ok? Entonces, ahí les queda. La normal no hace trabajo. Que se les quede. La normal no hace trabajo. Ahí sí que si les ponen el examen, ¿cuál es el trabajo de la normal? Y si se ponen a calcularlo, ya pierden. No puedes perder el tiempo. Ya saben que la normal no hace trabajo. Y otra fuerza es perpendicular a la... Que también forma 90 grados. ¿Quién es? El peso. ¿Verdad? Quiere decir que el peso tampoco va a hacer trabajo. ¿Ok? Entonces, en resumen. La normal y el peso no hacen trabajo. Que se les quede. La normal y el peso no hacen trabajo. Muy bien. Ya solo nos falta una cosita más. Y pasamos ya a hacer un ejemplito. Ahí van a ver que es bien sencillo. Y van a agarrar la onda bien rato. Tratemos de una manera de estarnos conectando, por favor. Porque ustedes son cuarto bajo. Y el otro año volvemos a ver todo esto. Solo que todo está girando. Y es un poquito más complicado. Muy bien. Vamos a hacer la última observación del trabajo. Ya podemos pasar a resolver un ejemplito. Imagínense que a mí me dieran, por ejemplo, la fuerza. Imagínense que la fuerza me la dieran por componente. Es decir, me dieran componente X. Me dieran componente Y. Entonces, también me dieran la distancia por componente. O sea, también puedo trabajar el trabajo por componente. Entonces, sería distancia en X más distancia en Y. También me pueden dar a mí, ya sea la fuerza y el desplazamiento, en esa forma. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Bien. Entonces, miren qué bonito y qué interesante. Allá por los primeros días de enero, yo les comentaba una teoría acerca de los vectores. Yo les hablaba del producto punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver el producto punto aquí? Ah, bueno. Hagamos un énfasis aquí rapidito. Dejemos esto aquí. Voy a hacer el énfasis aquí abajo. O algo que es el énfasis aquí abajo. Ok. El producto punto, recuérdense que era A producto punto de B es igual a A en X por B en X más A por Y. B por Y. Incluso, también existía la Z, ¿verdad? Porque estábamos trabajando en tres dimensiones. Les decía que, bueno, más A por Z, B por Z. ¿Lo recordamos de eso? ¿O no se recuerdan de eso? ¿Ok? Entonces, si ustedes calculaban todo esto de acá, entonces podían ver de que A era un vector, B era un vector y el producto de esos dos vectores me daba un escalar. Es decir, me daba un numerito. Entonces, observen el trabajo. Fuerza. Vector. Desplazamiento. Es un vector. Y el trabajo es un escalar. Ah, bueno, ahí está la relación, miren. Producto punto es vector por vector, da un numerito. Miren, vector por vector, da un numerito. Por lo tanto, ¿cómo hacíamos nosotros el producto punto? De esta forma. Entonces, ahí está. El trabajo. Aquí es igual a la componente de la fuerza en m por la fuerza en m, más la componente de la fuerza en m por la componente de la que está. Entonces, esta de acá sería un trabajo de encontrar el trabajo. ¿Ok? ¿Se comprendió? Ahora sí vamos a hacer un ejemplo. ¿Va conmigo? Muy bien, excelente. Así es, así es. Bien, hagamos un ejemplito, chicos. Pero ahora, ahora. Muy bien. Espero que estemos entendiendo, que estemos comprendiendo. Ejemplo. Este empuja un automóvil. Empuja un automóvil. Con una fuerza constante. Con una fuerza constante. Con una fuerza constante. De. Constitucional. El automóvil. ¿Ok? ¿Ok? Él aplica. Desinflamos. Y es. Y es. Es. Y es. Y es. Y es. Y es. Y es. Entonces. Si lo empuja 18 metros, ¿cuál es el trabajo, cuál es el trabajo realizado por Steve? ¿Ok? Ahí está el primer problema. Cuidadito porque en el examen yo les puedo decir, ¿cuál es la energía que gastó Steve para realizar esa fuerza? O hay muchas formas de preguntar el trabajo, ¿verdad? Entonces, cuidadito ahí porque podemos preguntar cosas que son las mismas, pero con diferentes palabras. ¿Ok? Entonces, ¿me dedica? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? ¿Qué es lo que conocemos? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? ¡Puedo preguntar! ¿Puedo preguntar? Bueno, vamos a dar cuenta que es un carro ahí va a adquirir. Entonces, este acá es este. ¿De qué es lo que va a aplicar? Apolo, que esté tocando el carro. No se cree. Aquí. Y está aplicando una fuerza. ¿Ok? Bien. Pero Steve dice que él no está aplicando la fuerza horizontal. Dice que el auto tiene... Dice que el auto tiene una llanta que está... Nada. Por lo tanto, para que pueda caminar el carro, él tiene que cambiar su forma de aplicar la fuerza. Y dice que la aplica a 30 grados. Es decir, que está aplicando como para arriba, por decirlo así. Entonces, si el desplazamiento del auto viene así, porque obviamente es que cuando él empuja, este auto móvil se desplaza. Entonces, él está aplicando una fuerza a 30 grados. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 30 grados. Entonces, esta de acá es F, que es la fuerza que está aplicando Steve. Y este vectorcito de acá, que es el desplazamiento. Bien. ¿Se entendió ahí el planteamiento? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Formulir. ¿Ok? El trabajo es igual a... ...de la fuerza. Por el desplazamiento. Por el consejo de la... ...de la fuerza. Entonces, el trabajo es igual. ¿Cuánto es la magnitud de la fuerza? 200 metros. ¿El desplazamiento? 18 metros. Por coseno de 30. Coseno de 30. Entonces... 3,132. 3,132. ¿Tavales? Yo, yo, no sé qué. ¿Cómo dijo usted que era la mía? Decimales. No, fíjate que no me salió decimales. Ah, ok. O sea, ya multiplicando todo. Ok. 3,132. Julios. Jules. ¿Ok? Entonces, observen que este ángulo que tomen, o el ángulo que siempre tienen que tomar, es el que se forma entre la distancia y las fuerzas. ¿Ok? Entonces, la distancia siempre va a estar en esa posición. Los que hacen los ángulos son las fuerzas que estén actuando. Entonces, siempre tienen que tomar el ángulo con respecto al desplazamiento. ¿Ok? Puede que el objeto se esté desplazando para abajo, o se está desplazando para arriba. Por ejemplo. Así rapidito. Una cajita. Imagínense que esa cajita bajó. Bajó, entonces su desplazamiento viene para abajo. Y la fuerza que está haciendo la tensión está para arriba. Entonces, como bajó la fuerza de la tensión es para arriba, entonces ahí es otra forma de medir el ángulo también. Entonces, hay que tener mucho cuidado de los objetos. ¿Preguntas con esta respuesta? ¿No? Y pueden darse cuenta de que es un carro el que se movió, ¿verdad? Entonces, como se movió un carro, en el trabajo pueden quedar cantidades algo grandes. Así que no se vayan a asustar ahí con los cálculos. Pueden quedar bastantes miles. Dependiendo de lo que estemos moviendo. ¿Ok? Entonces, dejamos ese como inciso A. Inciso A. El trabajo que realizó Steve fue de 3132 julio. Muy bien. Ahora vamos con un inciso B. Voy a borrar ya. Solo terminamos el inciso B y pues vamos a empezar. Un inciso B. Con ánimo de ayudar con una fuerza F. ¿Ok? Con una fuerza de 100I más 200J. Es decir, la fuerza me está dando en componentes. Vamos a ver. Con esto me da a Steve empujo a otro carro. Con una fuerza F. Y lo desplaza. Lo desplaza. 50I. 35. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Entonces, el trabajo es igual a la componente de la fuerza en X por la componente del desplazamiento en X más componente de la fuerza en Y por la componente del desplazamiento. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la componente del desplazamiento en X? ¿Cuál es la componente de la fuerza? ¿Cuál es la componente del desplazamiento en X? ¿Cuál es el trabajo, chicos? ¿Cuál es el trabajo, chicos? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? 12,000 julios. 12,000 julios. Y esta sería la respuesta al insismo. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Se comprendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Cualquier duda, pues, me agrada? Mirá, igual, si, por ejemplo, nos das eso como que fuera producto punto y nos pones un ángulo, también se puede. ¿Cómo voy a poner la misma fórmula? No, no les voy a dar ángulo. O sea, si les doy ya el ángulo, o sea, mejor lo trabajan de esta manera. Imagínense que les diera un ángulo. Si yo les diera un ángulo, bueno, pues, pueden sacarle la magnitud de estos dos vectores, porque sería la raíz cuadrada de cada uno de los componentes al cuadrado. Entonces, es la magnitud de un vector, ¿va? Pueden sacar las magnitudes y ya utilizar esta fórmula con el ángulo, ¿va? Ahora que si les están dando así por componentes, mejor hagamos esta de acá. X con X, Y con Y. Y si hubieran tres componentes, Z con Z. Y hago otra aquí, ¿va? Más. F en Z por D en Z. ¿Ok? Entonces, ahí está su cuaderno. Ahí tienen el producto punto, ¿va? Pero, muy difícil que lo vaya a trabajar yo por producto punto, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es que mejor lo veamos en diagramas de cuerpo libres y con ángulos, ¿va? Entonces, más o menos, vamos a trabajar mejor con ángulos, ¿ok? Pero no está por demás. Estoy explicando que el producto punto nos apoya bastante en el trabajo. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, un comentario, alguna sugerencia, algo que no haya quedado claro? ¿No? Agradecería mucho que me lo hicieran saber. Miren, por favor, traten de conectarse. Y miren los que no sentieron las cámaras. Si no las encienden para la próxima, sin decirles nada, los van a tener que retirar, ¿verdad? Entonces, yo no los retiro porque no quiero que se pierdan los temas, ¿verdad? Entonces, por favor, no seamos justos, va, el profe está despidado. ¿Qué gano? No gano nada. No ganamos nada con hacer eso. Gracias a los que sí, pues, permanecen ahí con las cámaras encendidas. Muchas gracias, tranquilo. Sé que cuesta, ¿verdad? A veces hay situaciones, hay cosas ajenas, ¿verdad? Que nos molestan ahí, ¿verdad? Pero, así es, ¿verdad? Igual en la universidad, pues, así estoy yo, va. Y tenemos que acelerar. Ok, chicos, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, creo que vamos a... Profe, 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 profe. ¿Sí? Yo tengo unas tareas que mandarle, pero ¿a dónde se las envío? Porque su correo de el suyo, el original, no me deja. ¿Con qué justificación? Ya hablaste directamente. Se comió en pan. Ok, entonces, decirle que me lo comunique, por favor, porque ya el tiempo ya finalizó. Ok. Daniel, apareciste, Daniel. Daniel, porfa, conectate, Daniel. Pues, sí. Pues, sí. Entonces, va. Entonces, decirle a mi, Samparo, de que ella me hable, porque sin autorización de arriba no puedo recibir ya tareas, ¿verdad? Entonces, por favor. Ok. Ella da la autorización, yo te voy a mandar un mensaje al correo. Entonces, si quieres, mandame un mensaje a mi correo, para que yo lo tenga ahí a la mano. Entonces, cuando ya mi, Samparo, me escriba por WhatsApp, entonces, yo con mucho gusto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. Entonces, chicos, si no hay preguntas, damos por finalizada la clase y que Dios me los bendiga mucho. Que es este. Bien. ¿Está hablando de la clase? Ok. Entonces, no, no.